Bueno, primero, muchas gracias Elsa y muchas gracias a todo el mundo por invitarme y por aceptarme otra segunda vez, que yo creo que la primera ya fue un poco difícil. Bueno, muchas gracias. También tengo que decir que yo no soy ni historiador ni arqueólogo, que llego al mundo del patrimonio porque engancha, porque cuando te metes en él es algo que te atrapa, como el mundo de la cultura, y que das un poco más al activismo porque cuando te engancha y ves lo interesante que es y lo bonito, ves lo que está pasando y ves el desastre que está sucediendo y entonces tienes que convertirte de alguna forma en activista y en muchos casos en crítico y en defensor. Bueno, cuando Elsa me invita a esta charla, pues le digo que, bueno, que quizás yo no soy el más apropiado, pero que si le puede interesar que estamos preparando una lista sobre el patrimonio que está en peligro, sobre los bienes que están realmente en peligro en Cantabria y que si puede interesar, pues bueno, pues que podemos contarlo aquí un poquito. Lo preparamos desde Hispana Nostra, todo el mundo sabe lo que es Hispana Nostra, pero para quien no lo sepa, en el año 1975 el Consejo Europeo celebra el año del patrimonio arquitectónico en Europa y entonces en ese momento ya nacen ideas y se demanda que la sociedad participe, que no solamente la sociedad tiene derechos, sino que también tiene obligaciones y que tiene que participar. Entonces la respuesta es que nace Europa Nostra y en España, eso es el año siguiente, en el 76, España Nostra. España Nostra es una situación cuyo único fin es defender el patrimonio. Bueno, Isabel Ordieres es de la Junta Directiva de Santa Anderina. Sí, bueno, es una mezcla rara. Es de todo, y casualmente estaba aquí y entonces yo creo que puede incluso comentar algo más de Hispana Nostra. Hay una página web muy buena de Hispana Nostra y lo que ofrece Hispana Nostra y lo que busca, que fundamentalmente es defender el patrimonio. Bueno, buenas tardes. Yo realmente no sabía lo que venía. Es verdad, ¿eh? Es verdad. He venido, pero me ha encantado. Vamos, estoy verdaderamente, os digo, desde el corazón entusiasmada por todo lo que se está hablando porque, bueno, aparte de que yo he nacido en Santander, aunque yo me pasa lo contrario que a ti, sigo teniendo acento granadino, porque me crié en Granada, pero he trabajado mucho sobre el patrimonio, bueno, mucho, porque he podido, de Cantabria, de Santander, y entonces, como soy profesora en Alcalá de Henares, en Madrid, vivo allí, pues me dedico mucho a temas de arquitectura, de restauración. Entonces, en lo de Hispana Nostra. Si queréis saber lo que es Hispana Nostra es muy fácil, porque con poner Hispana Nostra os sale la web, la lista roja, todo lo que hemos ido haciendo a lo largo de 40 años. No es casualidad que, además de insistir en que fue el año europeo de patrimonio por lo que se instituyó Hispana Nostra, es la transición democrática, es decir, es de las primeras asociaciones que se logran inscribir en nuestro país. Llevamos 40 años y me parece un tema bastante interesante. Hay que tener en cuenta que es la única asociación dedicada a patrimonio cultural de ámbito nacional. Y, bueno, a lo largo de todos estos años, yo llevo en la Junta como unos 10 años, pues hemos intentado acercarnos a ciertos ámbitos. Primero, a actualizar el concepto de patrimonio, porque yo creo que estaban todavía con los del monumento y el castillo, ¿no? Entonces, intentar adaptarnos a las nuevas definiciones de patrimonio, también acercar a la gente joven y luego, pues, convertirnos en una asociación que realmente lucha por el patrimonio. Y entonces, desde ese punto de vista, en el año 2007, y esto es lo único que voy a decir porque te voy a dejar hablar sobre Cantabria, nuestra querida Cantabria, se creó la famosa Lista Roja, que yo lo considero un arma de combate. A los políticos les ha sentado fatal, sean de cualquier partido político, en algunas comunidades, no, en algunas comunidades hasta nos han agradecido que se creara la Lista Roja. No sé si habéis oído alguna vez hablar de ella. Es una lista con unas fichas donde cualquier particular o entidad de España, de cualquier pueblo de España, que ve que está en peligro un bien cultural, arquitectónico, un bien inmueble, pues, entonces, acude a España Nostra, que cuelga en esa lista, una vez pasado en la serie de trámites, esa ficha, pues, como un acto de denuncia, pues, como una reflexión. No se va en contra de ningún propietario, no se va en contra de nadie, no se trata de hacer un inventario ni un catálogo, sino simplemente difundir los problemas que tiene nuestro patrimonio, hacerlos visibles. Y eso es un poco una de las actividades que yo creo que es más interesante y que ha tenido mayor repercusión. En lo que a mí me compete, y ya lo digo ya que estoy aquí, la he traído como regalo, no estoy haciendo publicidad, publicidad, pero no se vende, se regala a los socios. Durante ocho años he sido directora y soy directora de la revista de Hispania Nostra, en la que hemos intentado, pues, eso, como os decía, actualizar un poco esa visión, divulgar a los ciudadanos, al público interesado, pero que no es especialista, pues, los campos patrimoniales que se están generando, todas las inquietudes que está habiendo en nuestro país, ¿no? El tema de la despoblación es uno de los temas que pensaba hacerlo como número monográfico, el siguiente, y a mí me parece interesantísimo. Solo decir que como profesora de arquitectura y de restauración tengo locos a mis alumnos con el tema de la despoblación, porque como doy clase en Alcalá de Henares, es decir, en la zona que llaman la Laponia de España, porque tiene menos densidad por kilómetro cuadrado que Laponia en Finlandia, toda la zona de Guadalajara, Soria, Cuenca, Jalos Pantosos, pues, entonces, siempre les intento convencer de que parte de sus actividades profesionales futuras vayan por ese camino. Y, efectivamente, tenemos un proyecto que no viene a cuento, la palabra chino, la palabra clave chino, para intentar entrar a dar soluciones al tema del patrimonio y de la despoblación de esa zona. Bueno, compañero, te paso. Bueno, ya no sé qué decir, después de todo esto, en este tiempo también lo has dicho tú, el patrimonio, el concepto de patrimonio, ha cambiado muchísimo y está cambiando. Yo creo que todo lo dicho, tangible, intrangible, no sé qué, construido, urbanístico, museístico, para mí el patrimonio tiene que ver algo con el territorio, con la memoria y con las personas. Y luego se le pueden dar muchas definiciones. Para mí, la definición que más me gusta, os la pongo aquí, John Ruskin, un ideólogo del siglo XIX, era rehabilitador y dice algo que puedes decir lo que ya, o reflexionar lo que quieras. El patrimonio es el único medio del que disponemos para mantener vivo un vínculo con el pasado al que debemos nuestra identidad y que es constitutivo de nuestro ser. Y yo añado, y es la forma de estar en el presente y proyectar el futuro. Yo creo que eso es el patrimonio. Luego puedes hacerlo más serio o menos serio. Y ya vamos a entrar en la lista roja, porque ya lo ha dicho Isabel perfectamente, la lista roja es el argumento o la forma que tenemos para decir que las cosas están mal. No nos encanta meter elementos o bienes patrimoniales o culturales en la lista roja, pero es que hay un momento en que dices, es que va a desaparecer. Y este es el motivo. Iba a decir algo que se me ha... Aprovecho para decir que ya me he molestado en sumarlo. Tenemos 781 fichas de la lista roja. Sí, en España. Aunque hemos conseguido por lo menos que ciento y pico, calculamos que a lo largo de estos años el 14% se ha logrado salvar. No sabemos qué porcentaje hemos tenido de responsabilidad nosotros, pero se ha salvado el 14% de todos. En Cantabria ya se está salvando alguno. Bueno, desde hace año y medio, que es lo que se me había olvidado, hay una delegación en Cantabria de Hispania Nostra y ahora mismo en la prensa se ve que hay como más elementos que entran en... Bueno, no es que esté peor ahora que hace cinco años, es simplemente que se está actualizando. Bueno, este es un elemento, por ejemplo, de un edificio en Cantabria. Este es el listado que hay que actualizarlo. Ya habrá que meter alguno más, pero de la Puebla Vieja voy a dejarla... No me toques eso. ...la Puebla Vieja de Laredo. Es que es curioso, ¿eh? La ha estudiado mucho y yo creo que... ¿Qué me iba a decir? También con esos famosos alumnos entramos un día como si fuera la invasión de los bárbaros y es curioso, tardamos meses en que creyeran en nosotros, eso que decía es fundamental. Aunque yo tenía la ventaja de que, diríamos, que hacía de embajador un arquitecto muy querido en la Puebla de Laredo y entonces teníamos toda la fiabilidad que nos daba él. Nada, simplemente decir que estuvimos trabajando sobre la Puebla Vieja de Laredo y se terminó publicando un libro con todos los trabajos, con todos los estudios, con todos los testimonios de toda clase de personas y es curioso porque siempre decimos de broma que es la primera vez que un ayuntamiento paga para que se le critique, por decirlo de alguna manera, porque realmente no acaba de solucionarse el tema, como sabéis. Bueno, es un lujo la Puebla medieval y no está en buen estado. Entonces la llamada es para decir que esto es demasiado bueno para tenerlo abandonado, para tener estos edificios de esta forma. La casa de Juan Coros Medialbo en Limpias, una tragedia. Este es un sitio en el cual yo llevaba a la gente y decía te voy a llevar a un sitio precioso. Íbamos aquí y lo mirábamos. Es una casa, bueno, de una construcción normal, de piedra, no era ni siquiera de sillería, con escudos, aquí hay un rollo heráldico, etc. Tiene una historia para el pueblo, pues fue escuela. Aquí se ve a los niños descalzos en aquella época. Probablemente muchos niños serán los padres de gente que viven allí ahora en este pueblo. Se accedía por este puente, pero esto es hace cinco años, se accedía por este puente, que había un riachuelo que cruzaba todo el río y la especulación hizo que aquí se construyesen unas casas que eran inundables y entonces para inundar, pues el constructo se le ocurrió de la noche a la mañana, seguramente con la alegría o el visto bueno de algunos, tirar el puente. Bueno, lo vamos a ver en fotos. Este era el puente. Es un sitio de verdad que yo llevaba a mucha gente para verlo, para disfrutar, para estar un rato ahí sentados viendo esto. Entonces se tiró el puente, se hizo un canal amplio para evitar las inundaciones y esto quedó de la casa. Esta casa se va a desaparecer. Fijaros qué destrozo. Esto es lo que antes veíamos, la primera imagen. Esto es lo que ha pasado. Entonces, bueno, pues como salieron escritos y protestas y no sé qué no sé cuánto, pues hicieron un puente. Vale, y ya está, y se acabó el problema. Bueno, este es un elemento que está en la lista roja. Esta es la casa de Pico de Velasco en Angustina, está enfrente de Limpias. Es una casa que tiene una historia muy antigua, incluso alguna es, si los godos llegaron aquí, bueno, una historia que es un poco mito también. Bueno, se fue deteriorando con el tiempo, pero ahí estaba. Se va deteriorando, efectivamente, el tejado. Y se arregla. Mío, mío. Al fondo veis Laredo. Es un sitio fantástico, con la ría que entra por Limpias hasta... Y se hace esto. Bueno, sin palabras, ¿no? Yo creo que no merece la pena decir la casa de Pico de Velasco. Este es un edificio que está así desde una invasión francesa en el siglo XVIII. También está en la zona de Laredo, el Palacio del Infantado. Pero se está dejando. Esta foto tendrá 10 años y entonces vamos viendo que va creciendo la maleza y sigue creciendo. ¡Qué barbaridad! Entonces, bueno, pues esto no hay que hacer nada más que consolidar la ruina, ¿no? No hay que hacer nada más, pero bueno, está ahí. El famoso Palacio de Chiloheches, que ha estado un año y medio, que es un asunto ya político más que histórico. Bueno, esto fue un hospital napoleónico y en esta plaza actual, pues se plantea, está protegido por todos los sitios. Aquí pongo monumento histórico artístico provincial desde el año 72, desde el año 85. El TGU lo hace una protección integral, pero bueno, pues en un momento determinado, los que toman decisiones tienen capacidad para hacer y deshacer. Y entonces se pretende tirar este ala, que es menos noble según ellos, y se creen que es el edificio lo importante, no la historia que tiene el edificio. No tiene valor histórico, no tiene valor arquitectónico solo, sino el valor histórico del edificio más antiguo de Santa Antonia. Y bueno, pues lo tirarán. Aquí vemos el momento en el edificio, aquí se ven incluso soldados, esto ya, claro, no es Napoleón, después del siglo XIX, pero aquí se ven soldados que se quedaron en un hospital y estarían enfermos, estarían, y yo creo que aquí también se veía por aquí alguno. Bueno, y esto es como hasta ahora, y bueno, pues como estará en muy poco tiempo, pues ya, ¿no? Bueno, esta es una torre, hay muchas torres en Cantabria, la torre del palacio, bien inventariado, estaba en muy mal estado y se va deteriorando, entra en la lista roja, aquí ya se empieza a ver cómo se cae el tejado, y bueno, algo están haciendo, no sé hasta dónde llegáramos, pero bueno, la torre de limpias. Este acaba de entrar, el caserillo redondo de San Martín de Quevedo acaba de entrar en la lista roja ahora, y no lo hemos metido nosotros, ha habido alguien, una persona que no sabemos quién, que lo ha pedido, y muy bien, y entonces se ha estudiado en Madrid, y ha entrado, y yo no lo conocía, he ido a verlo, y yo, pues que no lo conocía, que es fantástico, es una construcción agrícola, ganadera, tiene como dos círculos concéntricos, y de alguna forma, siglo XIX, allí se... Es que en la sede de Hispania Nuestra Nacional, se ha creado un comité científico, una serie de expertos, que de alguna manera, pues, miran un poco todas esas fichas, para intentar que sean lo más rigurosas posible, aunque siempre con un... Luego queremos que sean las fichas totalmente divulgativas, y con un lenguaje absolutamente normal y popular, no sea para especialistas. Bien, esto no es rural, es... Bueno, es en la proximidad de Santander, es un castillo, castillo de Corbanera, vi que desde el año XII, es un castillo que se hizo para proteger una posible invasión carlista de Santander, que no llegó a producirse, y es un castillo militar, pues, muy interesante, pues, que, como veis, pues, se ha dejado poblar, la gente ha hecho sus casas, etcétera, y este era, y bueno, pues, nos estamos... Sí, claro, la torre de Villanueva de la Peña, la torre de Hoyos en Villanueva de la Peña, y como veis, aquí pongo... Están protegidos, o sea, efectivamente, tenemos una ley de patrimonio que lo protege todo, pero simplemente sale en el BOC, y esto es lo que hay que hacer, nada más. Aquí están, ya se ven aquí unas grietas tremendas, está rodeado ya de urbanizaciones, en la época especulativa, siempre hay una cosa también muy interesante, que ponen aquí esto, parece que es como un signo de modernismo, de que... La basura siempre en el monumento, porque como es el sitio que no es de nadie, pues, ahí para que no moleste. Esto, me imagino que vosotros, arqueólogos, diréis, ¿qué hacemos aquí? Nada. Consolidar la ruina, y dejarlo como una hasta otra, como un monumento. ¿Qué vas a hacer? Yo creo que habría que restaurarlo ahí, y sobre todo, no sé si está habitado, ¿no? No, no se ha habitado, no. Es que hay que darle contenido a estos sitios. Está vacío. Se vuelven a... Está vacío. A pasar lo mismo, tal vez. Sí. Yo consolidaría la ruina, nada más. Lo mantendría... ¿A lo que te conservas con igual esto? Sí, nada más. Es lo que haría ahí, en mi opinión. Bueno, este es un lazareto de leprosos del siglo XIII, a lo de San Vicente de la Barquera. Esta es la capilla, que es lo más interesante de todo el lazareto. Por supuesto, es bien inventariado, 2003. Esta es la capilla, y tiene dentro estas pinturas, que son espectaculares. Desaparecerán. Es un barco. Hay otros... He puesto esta imagen, pero hay más dibujos. Es muy grande, es el... Bueno... Es roto, ¿no? Sí. Casas de arquitectura, pues, importante, nobiliaria de la provincia. Por ejemplo, en Las Pesillas está la busta. Aquí vemos cómo se inicia el deterioro. Cómo continúa. Y no pasa nada. Este ha entrado en la lista hace poquito. El Palacio de Ceballos del Caballero, en Argovilla de Callón. Y ya se ha publicado en el país. Y entonces, todos los medios aquí se han... ¿Qué pasa? Que se publica esto en el país. Yo no he sido el que lo mandó al país. No. No. Me extraña, haciendo ceballos. Fue desde Madrid. Bueno, es una cuadra. Este palacio, espectacular. Hay una iglesia románica, la iglesia de San Andrés, del siglo XIII. Y esto, bueno, es una cuadra, pero es que está maltratada. Las almenas rotas, cerradas, estos balcones así. Y bueno, es un lugar precioso. Si no lo conocéis, Argovilla de Callón está a 20 kilómetros de aquí. La torre de Cadalso, también ha entrado ahora. Es una torre defensiva, invalde arredible. Pues que también, que tiene sus días juntados, como esto, continúa así. Aquí la veis. Esto es una preciedad, las torres de Bores. El Marqués de Santillana hizo unas serranillas ya de esto. Es idílico, el paisaje es precioso. Puede parecer que eso está fenomenal. Allí veis las dos torres. Entonces, es el único lugar en Cantabria que hay dos torres pegadas. Es un lugar histórico. Parece que esto es, qué cosa más bonita. Bueno, la realidad es esta. Y esta es la otra. Ahí meten tractores. Es que la llena se mete en las ruedas y revienta la cesura. Sí. Esta también acaba de entrar ahora. La torre de los ríos en Espinilla, en la zona de Campó. Al lado de Proaño, no sé. Al lado de Proaño está. Sí, era de los ríos, solo de Proaño, de la familia. Sí, sí. De eso aquí estoy yo en la ríos. Esto es. Esta es una ermita de San Juan de Socuéva, en Arredondo. Está por aquí. Y, pues, es siglo, se ha estudiado hace poquito por arqueólogos. Y es la más antigua de Cantabria. Sí, es mozárabe. Bueno, esto es. Un corral. Sí. Bueno, está como en el monte. Esto está, a lo mejor tiene ya mucho tiempo, pero es que esto se va a caer. Y, por ejemplo, pues nada. No se les ha ocurrido al ayuntamiento nada mejor que hacer una vía de estas. ¿Cómo se llama? Alcalá. Sí, la ferrata, o sea, no, ¿no? Como un rocódromo. Sí, pero encima, estaba debajo, la ermita. Las escuelas de Terán, que esto es una historia de la libre enseñanza, tiene que ver con los González Linares. Bueno, es un lugar, pues, esto es la escuela de él. Todo esto, por supuesto, ha ido a cultura cuando, a lo largo de estos años, se les ha mandado informes a cultura. Y, sí, están protegidos todos y tal, pero esto es la protección. Bueno, esto es, bueno, pues, ¿qué voy a decir del lugar en que todos los parlamentarios de Cantabria lo ven todos los días cuando van al Parlamento? El convento de Santa Cruz, Santander, está en frente del Parlamento. Es un lugar, ahora se habla de proyectos para el Mopac y para no sé qué, y está esto aquí, muerto de asco, al lado del Parlamento. Es un convento de Clarisas del siglo XVIII, XVII, importante. Bueno, esta no sabía si dejarla o no dejarla. Vamos a ver, es un tema que daría para una charla entera. Hace cuatro años había un proyecto de convertir el territorio de Cantabria en una fábrica de molinos. No era usar la energía eólica, era un negocio como otros, especulativo. Y, entonces, esto es una infografía que se ha dicho que es falsa, pero no es falsa. Esto yo conozco la historia y sé quién ha hecho, y le ha hecho un arquitecto absolutamente fundamentado, como el que calca este nombre. Entonces, Hispania Nuestra aquí la meten en la lista por el riesgo que va a pasar, pero esto no sucede. Bueno, le he dejado aquí, aunque posiblemente tenga que salir, porque la bahía sigue teniendo constantemente agresiones. La última agresión es el famoso escollera, que hay que hacer otra, que esto es una barbaridad en una playa. Esto es una flecha clavada en el corazón del salinero. El salinero es algo que deja dinero... Y va a ser mucho más alto. Sí, esto ya subió. Faltan cinco metros, creo que bueno. Ya subió, pero estos señores que están aquí no ven lo de acá, lo de allá, o los que estuviesen aquí no lo ven. Por supuesto, aquí no se pueden subir los niños, porque es peligroso, han puesto carácteres de peligro. Y hay que hacer otro, porque si no, no sirve para nada. Y bueno, había que ahorrar dinero, porque esto costaba, los problemas de la arena, 40, 50 mil euros al año, y esto cuesta 2 millones y medio. Bueno, con esto se ahorra dinero. Bueno, entonces, estos son agresiones, y por eso existe ahora un debate que no queremos sacarlo, pero es posible que haya que sacarlo. Bueno, el Parlamento de Cantabria ya se ha definido en contra, por mayoría prácticamente absoluta, pero bueno, sigue esto aquí. Y esto es desde el mar, no se ve la playa, detrás de esto estaría la playa. Y he puesto esta ayer mismo, porque son más nuevas agresiones. Y como el lugar era apropiado, pues yo creo que hay que decirlo. Se plantea quitar un kilómetro de barandillas. Se plantea quitar un kilómetro de barandillas porque dicen que las barandillas están, que no tienen solución. Aquí se ve que no tienen solución, están fatales. Y esto está en el plan del sardinero, hecho por un arquitecto, por Ramiro Sainz, hace 100 años. Y de forma, entra dentro del plan sardinero y está protegido. Y entonces, hacen otras iguales, que están hechas con acero inoxidable, y estas son de hierro. Como veréis, son iguales. Y no sé si les sobra dinero, qué quieren hacer, o por qué cambian y tiran esto. Esto es algo inadmisible. Y es que estas son cosas que van sucediendo constantemente. Bueno, se podría estar aquí hablando de esto un buen rato, pero si alguien luego quiere preguntar algo, pues... La salida de la lista roja, como ha dicho Andrés Isabel, en algún caso se sale de la lista roja. ¿Por qué? Porque el bien no tiene solución. Y entonces lo metemos en la lista negra y ya le enterramos y le damos la vista. Y otros, en cambio, porque hay alguna esperanza. Por ejemplo, el palacio de los Acevedo está en una lista verde de la esperanza, pero que puede pasar a la roja. O sacarlo de la lista, porque se está arreglando ahora y es posible. Es una maravilla de edificio. Bueno, esta es la obra y, bueno, pues se está arreglando. Y detrás de ello parece que hay un plan. Bueno, vamos a dejarlo. La casa de Cubillas en Ajo es también fantástico. Bueno, pues la iniciativa privada se ha conseguido, ahora vamos a ver las fotos, pues arreglarlo. Pero se les ha acabado el dinero y lo han dejado a medias. Pues aquí lo que hay que hacer es ayudarles, ver cómo se puede hacer. Esto está arreglado ya. Se ve aquí. Está recuperado. Sí, entonces, bueno, pues oye, yo creo que esto. Han puesto el cartel, que no hay que hacer más y ya está. Esto había que limpiarlo, que eso han hecho el ayuntamiento. Pero bueno, han hecho un esfuerzo y... ¿Ha sido el ayuntamiento el que ha pagado? No, un privado, el dueño. Es que el ayuntamiento no puede, directamente. Aquí se ve, todavía está todo esto. Pero bueno, hay que apoyarles. Esta está, la torre de Quintana en Soba, está en la lista roja. Y la vamos a quitar, yo creo, directamente porque, bueno, es una cuadra, pero está bien. A lo mejor alguna recomendación habría que hacerles. Esta es la cuadra por dentro, pero bueno. Y luego voy a poner una serie de edificios que algunos ya se están estudiando en Madrid y otros, pues estamos preparándolos porque yo creo que son interesantes. Entonces, la casa de Calderón de la Barca, de Calderón de la Barca, la casa medieval con torre de Calderón de la Barca, solar de Calderón de la Barca, es una cuadra. El otro día en el periódico me la han preguntado y yo decía, ¿alguien se imagina que la casa de Shakespeare o la casa de Baudelaire en la Sierra o en Francia fuese en una cuadra? Estoy absolutamente convencido que cualquiera de ambas que son, son un museo directamente. Y tú vas a Londres y entras y dejas unas divisas. Está al lado de Santillana, encima está la junta turística. Esta es la casa, con la torre medieval, la casa solar de Calderón de la Barca. Está abandonada, está vacía. Pues está, sí. Sí, sí, está todo roto. Bueno, la torre de Alvarado, que es un personaje que acompañó a Hernán Cortés y tiene una biografía. Pues esta es su solar también, aunque ellos son extremeños, pero este era el solar de los Alvarado. Y este es como está ahora, ya comido totalmente por la vegetación. Esto no cuesta dinero, esto es quitar esta maleza, poner un letrerito que ponga lo que es y mantenerlo. La casa de Diego Cacho de la Sierra. Esto es espectacular, es una auténtica preciosidad. Está encima del Aredo. La primera foto que veíamos de la Puebla está desde aquí. Esta es la casa, esto es algo que tiene un encanto especial. Esto posiblemente fue una torre en su momento. El escudo, el escudo es posterior. Estas ventanas son añadidas. Aquí había unas aspilleras y dos ventanucos. Seguramente estaría un poco desmochada. Ahora, esta sí. Esta sí. Estos son como cuadras, lugares de trabajo, pero está todo de ruido. Esta es una ermita. Vale. La torre de rigada no tiene solución. A lo mejor hay que pasar a la resta negra. Está a 15 kilómetros de aquí, en la autovía de Laredo, al lado de una gasolinera en Anero. Pero, bueno, es una construcción magnífica, pero bueno, esta es como era, como está ahora. Y no solamente es que esta porquería esté así. Es que esta es la imagen actual. Siempre, siempre la basura. Esta es la imagen actual. Siempre, siempre. Esto no es que no se cuide el patrimonio, es que se desprecia. En vez de poner los basureros, pones un banco de gente que lo mira y ya cambia totalmente. Cambia completamente. Ya había gente de su vecina del lugar. Esto está mal. Esto está, ¿verdad? Bueno, hay otros edificios. Esto es otro problema. Esto son herencias. Pasan de los propietarios a varios hijos y luego son no sé cuántos nietos y se va. Se va deteriorando. Pero es una casa fantástica que está en estas condiciones ya cayéndose. También cuadra. El complejo del doctor Madrazo en Vega de Paz. Este, el doctor Madrazo es un gran olvidado en Cantabria. Es un personaje humanista. Era médico en la Vega de Paz. ¿Vos no tenemos aquí dónde está la Vega de Paz? Sí, sí. En el quinto coño. Esta sí. Pues allí tenían un hospital quirúrgico. Iba gente a operarse toda España. Y tenía cirujanos que iban con él a operar. Tenía escuelas, estoy hablando de 1900, escuelas mixtas en aquella época. Con los niños y las niñas se daban clases juntos. Bueno, algo pionero absolutamente. Por ejemplo, esta es una imagen en la cual este es el doctor Madrazo, este es Cosío y este es un amuno, tomándose un café en la Vega de Paz. Estas son el sanatorio quirúrgico. ¿El café se lo están tomando ahí dentro? ¿Allí? Sí, están allí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Dándole a él? Sí. Sí, van a visitar, de claro. Bueno, estos son los edificios que se están cayendo todos. Se están cayendo y olvidados. Este es un personaje interesantísimo. También era humanista, tiene ensayos. Aquí se ve todo. Otro sanatorio en Pedrosa. Es que, vamos a ver primero las imágenes y solamente los árboles como salen ya por todos los sitios. Era la isla de Pedrosa, fue también lugar donde los soldados que llegaban de Cuba pasaban allí una cuarentena. Este es un teatro modernista muy interesante. Y es que esto, yo soy médico, siendo estudiante, yo conocía a un médico, a un señor mayor que ya ha muerto, y yo iba con él a los quirófanos. O sea, que esto hace 30 años funcionaba. Y es que esto en 30 años se ha olvidado, se ha pasado esto. Bueno, la ermita de Rivan Ruesga, con estas pinturas. Como veis, como veis, esto, a lo mejor ni un invierno. Esto se ha avisado, es conocido a todos los que tenían que conocerlo. Bueno, el ayuntamiento le echará culpa a cultura, cultura a lo bispado, lo bispado a... Y entonces nadie quiere saber nada. Esta es una última cena que ya no se distingue. Bueno, os he hablado sobre todo de patrimonio edificado, pero hay otra serie de patrimonios que también estamos en ello y que habrá que ir trabajando porque es mucho. Pues son estos barrios populares, barrios en hilera, que son muy típicos de Cantabria, que están todos fatal. También las casas llanas, que eran muy interesantes. Esto es siglo XIII, XIV, ¿será, no? Los valles pasiegos. Estos en la cabaña. Aquí hay un puente. Pasa un río por aquí, por entre los árboles. Y aquí hay un puente. Aquí hacían pan. Bueno, aquí, no sé si se ve, hay un pintor cuando hice esta foto. Aquí hay un pintor que estaba haciendo un cuadro. Es un sitio que lo ves y te paras. Pues Cantabria fue escenario de las guerras cántabras también. Son territorios que hay que cuidar. Castro Amaya. El patrimonio industrial, patrimonio, en fin, los paisajes. Bueno, el patrimonio es muy amplio. Es muy amplio y todo. Bueno, como decía, el patrimonio engancha, la cultura engancha, el patrimonio engancha. Y bueno, pues ya se empiezan a ver cosas como esta. Este es un grupo de gente, normal y corriente, que con el apoyo económico y personal, con el trabajo y tal. Estos son arqueólogos de Santander, Ramón Boiga, ha estado alguna charla aquí, yo creo, ¿no, Elsa? Bueno, pues arquitecto, Domingo de la Lastra, un ingeniero, chamizo. Bueno, pues entre todos, cada uno hace lo que puede, pues se está recuperando esta ermita, la ermita de Santa Locadia. Y bueno, pues este es un repaso un poco general del patrimonio. Por supuesto, es el lado negativo del patrimonio. Hay otros que están fantásticos, pero esto se debe evitar. Bueno, muchas gracias. Aplausos 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 Gracias.